Hola, soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo un haul en colaboración con Fashion Nova Así que no me enrollo más y vamos a por el vídeo Bien, hacía como un mes y medio, casi dos meses que no traía un haul de Fashion Nova Voy a intentar traer un haul al menos al mes, pero igual se me hace un poco difícil ahora con el tema de la vuelta a clase Así que bueno, os voy a enseñar lo que he seleccionado esta vez y os comento que tal me ha ido Así que vamos allá Bien, en esta ocasión han querido que seleccionase un poquito los jeans ya que viene la temporada esta de otoño Y tienen un montón de jeans nuevos que ya sabéis que los jeans de Fashion Nova sí que tengo que decir que son de mis favoritos Que me gustan muchísimo, me parece que el patrón es buenísimo, que quedan muy bien Y os voy a enseñar primeramente los jeans que yo me he pillado Y os recuerdo que en la caja de información aquí abajo tenéis todos los links a las prendas que os voy a enseñar Así que vamos a empezar con el vídeo Bien, el primero es este jean, es un jean elástico, no es de tela vaquera Pero es un jean negro de tiro alto, a mi me encantan los jeans que tengan el tiro muy alto, no sé, me gusta un montón Y este son muy cómodos, son elásticos y este me lo pillé en la talla 1XL Lo que sería como una 46-48 en España para que lo sepáis Pero siempre os digo que por favor miréis la guía de tallas para ver cuál es vuestra talla Y que no os pidáis de al final lo que yo os diga porque ya os comento una vez Os puedo parecer más gorda, os puedo parecer incluso más delgada que en la vida real Así que siempre me dios a vosotras y pedid lo que os diga la guía de tallas porque si no es un caos Pero bueno, yo os comento lo que me ha pasado para que tengáis como una referencia En cuanto a cómo me queda a mí, por ejemplo, la 1XL que es supuestamente mi talla Bien, a mí me quedan muy bien, son bastante cómodos, elásticos A mí particularmente es que me gustan los pantalones que queden muy ajustados A mí es un rollo que me gusta mucho, me gusta cómo me queda A no ser que sea un chándal que sí que me gusta que sea holgadito Pero bueno, a mí me gusta mucho ir como de la parte de abajo bien apretada Tiene como veis este estilo de rotos a la altura de la rodilla Y también el bajo de pantalón como veis tiene este estilo así como de que está roto, que está desgastado A mí me gusta mucho, le da como un toque de carácter, es como un pantalón que hace un poquito diferente este detalle Que es una tontería, pero a mí me gusta mucho Tiene también para colocar el cinturón y los bolsillos de delante son falsos Pero los que tiene detrás son verdaderos Así que este pantalón me gusta mucho, va a ser de estos que sí que me voy a poner en plan ¿Qué pantalón negro me pongo? Este, sin pensármelo Luego este gym, aquí lo veis, este es una 2XL Miradlo, yo lo vi y dije Creo que no voy a entrar, pero sí, me entra, me entra, me entra, lo podéis ver Es un pantalón que sí que me queda apretado quizás de más Pero es que ya os digo, pedí una 2XL porque lo veía por la composición Que me va a quedar un poco apretado, pero bueno, me queda tal cual, pero ajustadito Así que en este modelo al menos os digo, pediros una tallita más de lo que os recomiendo Este también es elástico de tiro alto También tiene para poner el cinturón, tiene estos bolsillos que sí que son verdaderos Y los de detrás también es un gym, pues azul oscuro En este modelo creo que lo tienen en más tonos, rollo en azul más clarito, en negro Y me quería pillar uno, pues este, un azul oscuro, un tono gym Porque realmente sí que es un gym que yo no tengo en mi armario Y me gusta mucho ahora para otoño porque para otoño he pensado en colores, pues eso, más oscuros Menos las partes blancas que me encantan para las partes de arriba Ah, en invierno me encantan, en contraste con una parte de abajo más oscura Y es básicamente un gym, como veis, tal cual, es normalito, no tiene rotos, no tiene nada a resaltar El bajo es tal cual normal Pero es un gym que a mí me gusta mucho, básicamente por el hecho de cómo quedan los jeans de Fasunova Que de verdad a mí me gustan muchísimo No sé, por cómo están hechos, como que se te ajusta muy bien al cuerpo No es recto, no queda flojo, no sé, me gustan muchísimo Y este también, todo bien Y luego por último me pedí este gym, que es otro de los jeans negro, también es elástico Pero este ya me pedí una talla más que el anterior pantalón negro Porque tenía miedo de que me viniese pequeño Y me sirve, obviamente, me sirve porque me queda un poquito grande En las imágenes no lo vais a ver porque es un pantalón negro Y al final no se ven las arrugas Pero ya os digo, a mí me gusta mucho que el pantalón apriete De verdad, me gusta como que vayas ahí entallada Entonces, este jean me sirve, pero sí que me gustaría que fuese un poquito más apretado Es básicamente un jean negro Lo bueno es que tiene aquí para poner el cinturón y como que apretarlo un poco más Pero sí que es cierto que voy a tener el mismo problema de como que me queda un poco holgado Ya veis, es un jean negro, tal cual, no tiene nada a resaltar Luego tiene por detrás los bolsillos que son de verdad Y por delante los que son falsos Es parecido al primer jean negro Pero este lo que sí tiene más a resaltar Es que el tiro es súper, súper alto O sea, mirad, va desde aquí hasta aquí O sea, esto te tapa la barriga y más allá Te puede llegar hasta el pecho si quieres Así que bueno, esa es la parte resaltable Yo me la hubiera pillado, la verdad, una talla menos Pero bueno, básicamente me sirve Y a ver si igual un día lo arreglo o lo que sea Y antes de pasar a las prendas que son como un poco más tops para invierno Os voy a enseñar este body que quería como pillarme algo un poquito más especial, ¿no? Para este haul Y es este estilo de body No es un body, es como un mono Pero un mono un poco especial Porque mirad, ese estilo así como top lencero me parece súper sexy Y esto me encantaría ponérmelo ahora en otoño Antes de que llegue el frío, frío De verdad, con una blazer Yo creo que esto con una blazer puede quedar brutal Puede quedar súper sexy No sé, me gusta mucho Y luego tiene toda esta parte que es una tela elástica La verdad no sabría deciros de qué está compuesto Así que os lo voy a dejar aquí escrito De qué está compuesto Porque no sé la tela, no sé exactamente cuál es Es como spandex, diría yo Y luego para terminar tiene la... Es un pantalón eso como biker Pero tiene este tipo de lencería que queda muy bien Yo me pedí como siempre la 1XL Y me parece que queda brutal Queda muy sexy Lo estáis viendo también con un cinturón Que le he puesto que también es de Fashion Nova Es un poco más si yo fuese a hacer un videoclip De pop De pop sexy Pero yo... Bootsy Cat Dolls Pero no sé, me gustó mucho Como para una noche Con la blazer Yo creo que puede quedar así como... No diría elegante Pero así como... Cañero, atrevido Sexy No sé, me gusta mucho Me parece que queda muy mono Y es muy... Muy atrevido Pero eso Para que veáis que hay que traerse con todo Ahora os voy a enseñar las partes de arriba Que me pedí ya más tirando para invierno Y de verdad Yo ya lo dije en otro vídeo Pero como me costó grabar este... Estos clips Porque hacía mucho calor Y con el ventilador aún así Hacía bastante calor Os enseño Este es un jersey Un jersey crop top Que me gusta mucho Me parece muy sexy Tiene cuello alto La tela es muy suavecita Da gusto tocarla Y es también de manga larga La manga acaba sin más Pero lo especial de este top Es que como veis Tiene esta parte de... De cuerdas Y acaba también aquí en un lazo Que lo podéis ajustar Y es eso Crop top la verdad No es con que te tape mucho Pero con un pantalón de tiro alto Y creo que puede quedar brutal Y me gusta muchísimo Porque no sé Le da ese toque en plan Bueno voy tapada Pero voy enseñando al mismo tiempo A mí me gusta mucho Enseñar el escote Y la verdad es que lo que pienso Que en invierno No voy a poder enseñarlo tanto Porque hay que taparse Porque hace frío Y luego todo en la garganta Pero me gusta muchísimo Es muy sexy Es muy atrevido La verdad yo este tipo de top No lo llevaría con sujetador Porque lo gracioso Es como que se vea el escote No sé Decidme ¿Os atreveríais a llevar esto? Es un poquito atrevido Porque eso ya os digo Que es para invierno Pero me gusta un montón La verdad Es bastante lindo Y la calidad me gusta mucho Luego os enseño este body Que también sigue ahí en la línea De que es un poquito sexy Es este Que tiene Las mangas son normalitas Es un body De algodón Y tiene estos botoncitos Hasta abajo casi Y es un top muy cómodo La verdad Me gusta mucho Lo que pasa es que al ser blanco Sigue transparenta Un poquito Un poquito bastante La verdad Pero bueno Me gusta mucho Porque es como Arreglado pero informado Sabéis lo que os digo A mi me gusta mucho Que enseñe los hombros Pero es muy tiempo Al ser una cosa de algodón Con botones No sé Como que arreglado pero informado Esto con unos jeans A mi me gusta muchísimo Como queda Que ya lo estrené Y luego también me pillé Su hermano en negro La diferencia que tienen Es que el blanco Es una talla 1XL Y este es una XL normal De Fashion Nova No es Fashion Nova Curve Eh pero es que lo quería en negro Y dije bueno Voy a intentar Si me sirve La verdad me sirve Me queda un poquito más apretado Sobre todo de aquí Del tema brazos Pero bueno Que al final me sirve Y estoy bastante contenta Porque me gusta mucho Este estilo Como ya os he comentado Además estoy intentando Pedirme ropa negra Por el hecho de que ahora voy a estudiar Yo os lo comenté En Instagram Pero si no me seguís muy mal Así que os lo digo por aquí Yo lo voy a estudiar Maquillaje Básicamente Y estuve intentando Pedirme ropa negra Ya que es al final Lo que quiero usar En el día a día Porque como que da un poco más De seriedad A las clases Y de negro No sé Me gusta ese estilo Y por eso estoy pidiendo Tanta ropa negra Luego también Este body Que me gusta mucho Tiene mucho encanto Por el rollo de la manga bullonada Y es manga francesa Y además En el centro del pecho Tiene como una especie De resistencia De metal Para que haga este tipo De escote En forma de corazón Y me gusta mucho También es de algodón Es un poco de la misma tela Que los anteriores Y me gusta mucho Ya os digo Esto todo con jeans Quedan muy bonitos Le pones un collar Un sombrero Como aquí Y un cinturón ahí Llamativo Que os gustó mucho también El cinturón Que es de Fashion Nova también Y me parece que queda Un look bastante Como eso Arreglado Esto no es informal Como varios de compras Como digo yo Luego Como os comentaba El tema de ir a clases Me pillé Estas Zapatillas Por así llamarlas Que están como Bastante de moda Son rollo las de Valenciaga Pero bueno Me la pedí en la talla 9 Porque yo uso la talla 39 De zapato Todo esto es como Una tela muy elástica Es un zapato bastante cómodo Porque ya los he probado Y me gustan muchísimo Es sobre todo Por el tema de ir a clase Con un zapato también Que sea negro Y lo chulo de estas zapatillas Es como veis Mirad el brillo Son súper disco Me encantan Que ahora se estaba llevando De nuevo la música disco Y estoy feliz Y mirad que chulas Son muy bonitas A mi me gustan mucho Me parecen muy cómodas además Y un total black look negro Ahora también Son muy ¿Veis? Donde sí Además ahora que va a llover Pues perfecto Porque Son resistentes al agua Así que estoy muy contenta Y ya por último Me pedí estos pendientes Que llego ahora mismo puestos Los estaréis viendo más de cerca Y me gustan mucho Son una cruz Muy pequeñita Con unas piedrecitas Que dan mucho el pego Y me gustan mucho Porque es un pendiente muy pequeñito Pero al mismo tiempo Es un poco llamativo Un poquito así como elegante Estoy muy contenta Me parecen muy cookies Y son muy bonitos Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Os repito que tenéis todos los links De lo mencionado aquí abajo En la caja de información Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Dadle like Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Dadle clic a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!